cómo les va chicos? vamos a pasar a probar los Marans 920 que ya se los mostré, tope de línea acá está, estuvimos probando la bandeja también Sony tope de línea, la manual, el sistema manual los Marans, ahí los tenemos, 920, después vamos a probar ese tuner, el Pioneer también que me lo han pedido muchos chicos que lo tenía guardado, algunos gabinetes en madera, el 9800 TX muy lindo, con control de volumen, acá lo tienen, volumen de salida, estamos con el Kenwood 8004 el tope de línea, fabricado por la gente de AcuFace, el ingeniero de AcuFace cuando se fue a la otra empresa en el año 74-75, trabajaba en conjunto con las dos empresas, y bueno aquí está el otro va a flemar, nos queda, bueno estamos con un CD player Nakamichi, tope de línea, cds4 que lleva DAC-1541, doble DAC, y vamos a pasar a escuchar, un tema que a mí me gusta mucho es Massive Attack, vamos a pasar a escucharlo el sonido está plano, totalmente natural, parece un vinilo el sonido, le va a gustar porque estoy grabando el celular, no recuerdo es un tema de una película, un tema sobre este grupo, a mí me encanta Massive Attack, se los recomiendo una música espectacular estamos con los dobles Marans, tope de línea, 9-20 bafle magnífico, hecho por la gente de JBL muy natural, muy real unos medios y unos bajos, unos agudos el equipo está plano ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 juntas el ingeniero, compartía la misma plataforma en Kenwood y también en AcuFace tal es así que este equipo es tope de línea, tiene el mismo transformador que el AcuFace E202, cuadrado de la misma manera es el mismo transformador pero este es un equipo de 60 vatios, el otro es de 100 así todo, puedo decir que este tiene una pureza, nada que ver la línea que termina con 4 en este caso, que es la que viene después que termina con 6, no tiene nada que ver ya baja mucho la calidad, no es lo mismo ya la marca empezó a laburar por parte propia y ya cambió mucho habían sacado algunos modelos buenos, después adelante AcuFace, el K1000 pero ya había bajado mucho la calidad no era la misma, que cuando compartía la misma plataforma que AcuFace con el ingeniero que fundó la empresa AcuFace, de Ken Sony bueno chicos, les mando un abrazo grande y bueno, hasta mañana perdonen que hacía días que no subía video, porque también estoy con la locura de los coches preparo autos y y bueno, realmente también le dedico tiempo a eso al padel, a mi otro laburo y bueno, la verdad que bueno estuve con otras cosas también desconectándome un poquito del audio porque a veces me llama mucha gente me escriben mucha gente de afuera y a veces no le puedo dar tanta bolilla y le pido disculpas, porque a veces yo igual trato de contestar a todo pero bueno, a veces estoy también con otras cosas bueno, les mando un abrazo grande y hasta mañana yo creo que empiezo de